Rob Fon contra Adrián Llanes, creo que a Rob Fon lo quieren jubilar directamente, no sé por qué. Rob Fon 19-6, pelea en 135 libras, es underdog, contra Adrián Llanes 16-3, es más 180. Rob Fon viene en mala racha, viene de dos derrotas consecutivas contra José Aldo y contra Chito Vera. Dos peleas donde fue prácticamente demolido poco a poco, iniciaba bien los asaltos, ganando gran volumen, eso sí, nada de pegada, gran volumen, gran técnica y le conectaban un golpe y todo eso que había hecho en ese asalto no valía nada porque recibió una paliza durante lo que quedaba de asalto. Quedó prácticamente desfigurado contra Chito, Aldo lo tumbó como cuatro veces. El error fue un sido dramático porque literalmente ha iniciado ganando las peleas, pintaba un prospecto que pintaba muy bien, estaba en el top 5, perfilándose por una oportunidad titular y de repente, sencillamente no da una. Sencillamente no da una, contra tipos con pegada no funciona. Contra tipos grandes con pegada como Chito Vera, José Aldo, sencillamente no ha logrado hacer nada. De hecho, incluso contra el mismo Cody Garbrandt llegó a resentirse en un par de ocasiones y hizo que Cody ni siquiera le llegó fuerte. Rockfond tiene un gran boxeo, tiene una gran técnica, tiene buen cargo, pero no tiene aguante a los golpes, eso es un gran defecto y más contra un tipo como Adrián Yannis. Adrián Yannis es entrenado por un, lo entrenó su padre que es un Golden Globes. Adrián Yannis inició su carrera en el boxeo, después se pasó a la CMMA como tal. Es un tipo que de sus 16 victorias, 11 o 12 son por KO. Tenía una racha, creo que de 4 knockouts seguidos antes de una decisión rara contra David Grant. Y le vuelven a poner un tipo con pegada a Rockfond. Un Rockfond que no viene en buen momento y se está enfrentando a un tipo que, como él, es buen boxeador y además con pegada. Rockfond no noquea a nadie y no va a noquear a Adrián Yannis. Y Adrián Yannis perfectamente puede noquear a Rockfond. Puede hacer lo que Chito no hizo. ¿Cuáles son las cosas que veo que Rockfond puede hacer? Yo creo que lo que más puede hacer Rockfond es llavear y correr toda la pelea e evitar el choque contra Adrián Yannis. Si él va al choque contra Adrián Yannis, como hizo con José Aldo y Chito, creo que se va a ir noqueado. Porque literalmente no tiene el aguante para enfrentar este tipo de problemas. Yo creo que la estrategia es ser más defensivo, usar más su jab, por eso tiene más alcance, debería usar su jab y sacarle una decisión a Adrián Yannis. A pesar de eso, viendo cómo es el estilo de Fond, cómo funciona, yo creo que va a terminar yendo al choque contra Yannis y se va a ir noqueado. Yannis tiene un estilo bastante agresivo. O como dice 23, es cierto, luchar, también puede luchar. Pero realmente no, es que tampoco es parte del estilo de Fond. Lo he visto luchar muy pocas veces, no sé si tiene el cardio para luchar así. Sé que lo tiene para mantenerse de pie, pero para luchar tendría que verlo, tendría que verlo realmente. Yannis es complicado, es muy complicado, por eso yo me voy a ir con un knockout en el segundo o tercer asalto.